Hola curiosos y curiosas del vuelo, mi nombre es Emanuel y el día de hoy les traigo un super avión que todos me han pedido El avión Áquila de la película Aviones de Papel, ¿están preparados? ¡Wow! Increíble el avión de papel que vamos a aprender a hacer el día de hoy Es un increíble avión y además es increíble la forma en la que van a ver como vuela Están increíbles que les tengo un reto que quiero que me ayuden a resolverlo Y quiero que participen en la creación de este increíble avión de papel Así que recuerden suscribirse y darle a la campanita Porque de esta forma cuando quieran ver esta vez este tutorial lo van a encontrar mucho más fácil Bueno, ¡empecemos! Antes de continuar con este avión asegúrate de darle clic al botón de suscribirse Y dale clic a la campanita para activar las notificaciones Ahora sí serás uno de los primeros curiosos o curiosas del vuelo en ver nuestros videos Bueno, lo primero que necesitan es una hoja de papel tamaño carta Vamos a doblarlo a la mitad Luego después de esto Vamos a hacer un triángulo sobre toda la mitad Luego de hacer este triángulo lo siguiente es doblarlo hacia atrás Sobre la línea de la mitad Recuerden que hicimos una serie de los aviones de la película aviones de papel Denle clic acá en la esquina de las tarjetas para verlos Bueno, luego simplemente cogemos nuestra hoja de esta forma Y queremos hacer una línea de esta manera Sobre todo estas dos puntas Entonces, llevamos esto hasta acá Alineado en el centro, alineado en los lados Muy bien Lo siguiente es doblar de esta forma a la mitad Recuerden que con Sergio Hidalgo hicimos un video sobre 5 tips Para que tu avión de papel vuele mucho mejor Denle clic acá en las tarjetas si quieren verlo Porque les va a servir mucho, mucho, mucho para este avión de papel Doblamos Acá De esta forma Y luego sobre esta parte de acá Vamos a doblarlo a la mitad Recuerden escribirme al Facebook Y agregarme al Facebook Recuerden que respondo los mensajes lo más pronto que pueda Doblo acá la mitad Muy bien Luego de esto Vamos a poner nuestro dedo sobre esta parte de acá Sobre el mismo lugar donde Sobre toda la punta Que es donde cae la punta Y desde esta esquina de acá Vamos a hacer Una especie de línea recta De esta forma Igual con el otro lado Desde la esquina de acá Sobre toda la línea Sin levantar el dedo gordo Lo hacemos así Tiene que quedar muy esquinuda Listo Miren Acá quedó así Listo Lo doblamos Y ustedes saben que lo hicieron bien Si les quedó oculto Y exactamente igual Bueno Lo siguiente es Recuerden suscribirse Y darle a la campanita Porque quiero que se involucren En la creación De este avión de papel Y además van a encontrar más fácil Este tutorial y este canal Si están suscritos Y le dan a la campanita Bueno Y además recuerden que voy a hacer Un modelo más avanzado Sobre este avión de papel Este es el primer modelo Bueno lo siguiente Después de esto Les voy a marcar acá la esquina Este punto de acá Porque lo que quiero que entiendan Es que Vamos a hacer Una línea Que pase por acá Por todo el centro Entonces Observen este paso Pausen y regresen Porque es mucho más fácil así Cuando tienen agarrado esto acá así Ustedes ven que acá Tenemos esto en una esquina Cierto Si yo muevo este dedo Por acá abajo Va a empezar a moverse La idea es crear una línea Que pase desde acá Hasta acá derecho Entonces Vamos a hacerla De esta forma Acá hay una línea Esta línea quiero que la unan Se las voy a dibujar Se las voy a dibujar Para una línea Una con toda la esquina Así van a saber que están derechos Entonces al saber que ya están derechos Hacen un doblez de esta forma Miren Luego de esto Levantamos hacia arriba Como saben que ustedes van bien Porque esto les queda derecho Esta línea queda apuntando hacia arriba Y esta línea de acá Queda apuntando hacia arriba Y paralela O sea en la misma dirección Que la de abajo Muy bien Vamos perfectos Luego levantamos este triangulito Que teníamos acá escondido abajo Y Llevamos Acá hay una línea Llevamos esta línea Y la ponemos exactamente Alineada con esta La alineamos lo más que podamos Acá Y ahora sí Empezamos a estripar Pabecito Que el papel vaya accediendo Que no se nos rompa Muy bien Luego de esto Ya que se alinearon Miren Se alineó esta de acá Con esta de acá Y así podemos estripar Con confianza Listo Y entonces Si volteamos Esto acá sí Ya se va a creer La parte del ala de atrás Y un bolsito acá atrás Listo Entre más Entre más Metida tengamos esta parte De acá Más punta De acá Va a quedar nuestro ala Muy bien Bueno Luego después de esto Exactamente es el mismo procedimiento Con el otro lado Háganlo Y si no Miren de nuevo Como lo hago yo Listo Bueno Yo lo hago de la siguiente forma Recuerden Primer paso Mover esta esquina de acá Voy a llevar esto De nuevo A un punto así Voy a poner Voy a moverlo acá Con el dedo Hasta que Hasta que Mi línea Hasta que esta línea de acá Pueda alinearla con esta De forma derecha Vamos Perfecto Este es el lado Porque miren que esta línea Esta línea está Derecha Con la de abajo Hago el triangulito Y ya Lo lanzo Hacia arriba Muy bien Vamos Excelente Sacamos acá La de atrás Empezamos A stripar Acá Recuerden Yo hice este paso 4, 5, 6, 7 veces Antes de que me diera Así que Tenga mucha paciencia Obsérvenlo Que van a ser capaces Luego Lo siguiente Es Ustedes ven que acá Esto está Acá hay una línea Y la idea es que esta línea Se alinee con esta de acá Entonces Alineo estas dos Y ya ahora sí Tengo La cola del avión Aquí Listo Listo Ya terminamos La parte más difícil Si llegaste acá Te felicito Curioso y curiosa Del vuelo Recuerden Suscribirse Y darle a la campanita De esta forma Van a poder Ver el siguiente Modelo más avanzado Del avión Águila De aviones de papel O puede ser Parte de este modelo Y participar En la creación De él Porque les tengo Un reto Quédense hasta el final Bueno Luego de esto Vamos a hablar A la mitad Acá Y acá Sobre toda esta esquinita Muy bien Lo volvemos a doblar Pero teniendo las puntas Acá Tenemos acá las puntas Y empezamos a doblar Muy bien Ya vamos Ya vamos Por buen camino Para ver Como va a quedar Nuestro avión Águila Listo Recuerden comentar Si quieren En este momento Comentan Yo voy a estar Respondiendo Sus comentarios Lo más pronto posible Luego de esto Vamos a llevar Esto De esta forma Simplemente Acá Así Listo Miren Entonces Quedó acá Una línea Del centro Y estas Quedaron así Porque simplemente Doblamos dos veces Abrimos Y Devolví El doblez Luego de esta vista Vamos a hacer Una rasgadura Acá muy sutilmente Por toda la mitad Muy despacio Este paso Espero que no esté En la segunda versión Así que recuerden Suscribirse Y darle a la campanita Doblamos acá Dos dedos Y de acá Empezamos a hacer Nuestra Frente del avión Igual con el otro lado Dos dedos Hasta acá Y de acá Aca Muy bien Ya vamos Por excelente Camino Si quieren aceptar El reto De acompañarme En la creación De este orden de papel Dele clic Acá en las tarjetas Donde les dejo Toda la información Luego después de esto Doblamos A la mitad Y que le queda Por la parte de abajo Porque ya va cogiendo Mucha cara Mucha cara Nuestro avión Esta es como La carita Del avión Recuerden 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 no sujetarse Mucho a esto Vean como la cola Tiene una parte Más robusta Por eso En el centro de gravedad Está la parte de atrás Cosa que les voy a explicar Ahorita Luego de esto Hacemos un triángulo Acá Hacia adentro Es decir Cogemos acá Hacemos un triangulito Hacia adentro Y acá Hacemos un triangulito Hacia adentro Perfecto Vamos muy bien Y después Doblamos Hacia la mitad Quedando que nuestras alas Queden lo más parecido Posibles Y Cogemos Y doblamos Esto De esta forma Esta La vamos a doblar Acá Si Teniendo en base Esta línea Que esta línea Quede Paralela Con la de abajo Es decir Con esta De acá Y acá Al doblarla Que nuestras alas Queden exactamente Lo más parecido Posibles Si no Va a haber Como un desequilibrio En el vuelo Fíjense Que queden iguales Lo más parecido Posibles Muy bien Y Jaja Y Se va tomando Esta forma Si te quedaste Atacada Coméntame Que tal Te pareció El avión Bueno Llegados a este punto Simplemente Solo falta Hacer Los alerones Vuelvo acá Voy a regresar Acá De una forma Hasta donde Lo teníamos De los dos dedos Tiene que quedar Derecho Igual al otro lado Por eso Lo hago así Doblado a la mitad Y ya quedaron Nuestros alerones Esto Guía la dirección De nuestro avión Si no sabes Como guía La dirección De nuestro avión Dale click Acá en las tarjetas Bueno Y ya Llegamos al punto final Del avión Águila De la película Aviones de papel No les parece increíble Pues bueno Vamos a probar Como vuela Pero antes Me gustaría Que recuerden Quiero que hagan parte De la creación De este avión Entonces Quédense hasta el final Hagamos la prueba De vuelo Bueno Como vieron Al tirar el avión El avión Cae ya una vuelta De para atrás Si quieren aprender A resolver este problema Denle click Acá en las tarjetas Porque les enseño Un truco para volar Y además Les invito A que hagan Un super reto El reto De mejorar Esta versión Del avión Águila De la película Aviones de papel Mira el enlace Que te dejo En los comentarios Para aceptar este reto Visita la página Primero suscríbete Y darle la campanita Luego regresa a la página Y ya estás listo Para conocer El gran reto Y cómo volar Este avión de papel Continuamos Bueno Recuerden Suscríbanse Y darle la campanita Cuéntame ¿Qué tal te pareció Este avión águila? Comparte tus pensamientos En los comentarios Dale al me gusta Comparte Y no olvides suscribirte Para hacer volar Tu curiosidad ¡Suscríbete al canal! No olvides suscribirte a mi canal No olvides suscribirte ¡Suscríbete al canal!